Es la última canción que yo te canto, es la última canción que te dedico La inspiré en tu traición como un recuerdo de nuestro gran amor Amor marchito, son los últimos momentos que en ti pienso Son las últimas molestias que te doy, son las penas de mi alma que pa' siempre Para siempre se despiden de tu amor No quiero que me veas tendido en llanto, como tú no te vas, yo sí me voy Es la última canción que yo te canto, son las últimas molestias que te doy Es la última canción que yo te canto, es la última canción que te dedico La inspiré en tu traición como un recuerdo de nuestro gran amor Amor marchito, son los últimos momentos que en ti pienso Son las últimas molestias que te doy, son las penas de mi alma Que pa' siempre, para siempre se despiden de tu amor No quiero que me veas tendido en llanto, no quiero que me veas tendido en llanto, como tú no te vas, yo sí me voy Es la última canción que yo te canto, son las últimas molestias que te doy